Como el video de las brujerías del Vester Gordillo tuvo mucha aceptación entre la comunidad de YouTube y hasta ahora ha superado las 11.000 reproducciones, hoy les traigo otra historia de política mexicana y de su extraña hermandad con el ocultismo y la magia. Magia mexicana y colonial de los tiempos del efímero gobierno de Francisco y Madero. Gobierno que duró del año de 1911 a 1913, año en el que la prensa se empeñó en hacer ver como un completo loco al señor Francisco y Madero por sucesiones espiritistas. Madero, fanático de las obras de Allan Kardec, quedó encantado por la doctrina espiritista contenido en las obras de Kardec. Doctrina que aprendió en París desde los 30 años. Madero quedaba en una especie de trance y escribía lo que los muertos le dictaban en una hoja. Madero afirmaba que la doctrina espiritista lo había convertido en un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Las cartas que escribía Madero cuando estaba en trance a veces eran firmadas por los espíritus de Raúl, su hermano menor fallecido o por José Ramiro. El espíritu de Raúl, según Madero, pedía con fervor a los seguidores de la doctrina que hicieran caridad y que rechazaran los vicios y los juegos de azar. Entre otras cosas, mientras que José Ramiro siempre le recordaba a Madero la importancia de ser un líder justo y de velar por el bienestar del pueblo, de cómo mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Fuera cierto o falso todo lo que escribía Madero en sus trances, no cabe duda que lo hizo el hombre justo que tanto amó su pueblo. Madero se internó en un rancho llamado Australia, donde ayunaba constantemente, meditaba, dormía tarde y se levantaba temprano. Todo por mandato de los espíritus, que le exigían el completo dominio de sus pasiones. Pues le aseguraban que su papel en la historia era importantísimo, pues debía ayudar a mucha gente de su natal San Pedro de las colonias Coahuila y de todo México. Aquí te dejo una de las cartas dictadas por el espíritu de José Ramiro. Hermanito mío muy querido, tu destino es grandioso, tienes una importantísima misión que cumplir. Es preciso que en todos tus actos estés a la altura necesaria. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual que de nosotros recibes, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti, si no la previenes. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti, si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no la guías valerosamente por ese camino. Ten fe, ten valor, ten constancia y vencerás. Fin de la carta. Es muy curioso como la política mexicana siempre ha estado muy de la mano con el ocultismo, pues nuestros líderes y políticos siempre han sido personas sumamente esotéricas, desde el Vester Gordillo hasta el PRI. El PRI está súper relacionado con los brujos de Catemaco. Y muchísimas más cosas que no sabemos. Esto es sólo lo que se ha filtrado. De boca de otras personas que escucharon que ciertos líderes hacían cierto tipo de ritos. En fin, nada de esto lo podemos saber a ciencia cierta o 100% confiable. Pero lo que sí sabemos es que, curiosamente, siempre consiguen los políticos lo que quieren a base del esoterismo. Bueno, pues miren que a el Vester Gordillo le fue muy bien después de las prácticas esotéricas que ella practicó. Y pues a un costo se supone que súper alto. Pero, pues bueno, la sed de poder de algunas personas no tiene límites. Y yo nada más vengo a contarles un poquito de lo que a mí me parece interesante, de lo que a mí me parece chido, lo que a mí me parece que a ustedes les puede gustar escuchar. Creo que hay muchísimas más historias de esoterismo en lo que viene siendo la historia de la política de México. Pero por esta vez, aquí terminamos con esta historia que para mí es bastante interesante como ponen todo, o sea, ponen toda la fe en lo que les dicen los brujos o las personas que se dedican a esto. O sea, ponen cosas muy, 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 muy importantes y confían plenamente, ciegamente en lo que un brujo les dice que es. Pero bueno, nunca vamos a saber si es verdad todo eso. Para mí sí tiene algo de influencia, pero a la vez soy escéptico, no creo que tanta como ellos piensan. Yo creo que hay mucho charlatán y les ven la cara muchas veces, pero pues bueno, tienen el dinero para pagar ese tipo de cosas porque pues están en la política, se mueve mucho dinero, muchos intereses, pues no les pesa gastar unos cuantos cientos de miles de pesos para poder conseguir pues lo que quieren. Por ahora, si te gustó el video, te invito a suscribirte, a darle like y compartir, pues sería de gran ayuda para mi canal. Yo soy Cris Campos y hasta la próxima.